Les enseño el interior de esta construcción. Estamos en el closet. Esta parte de aquí es el baño. La duela es especial para evitar las humedades. Las gualdras para soportar el muro de adobe. Este es el pasillo. Aquí tenemos la cocina. La alacena. Aquí estamos en la sala. Hay una combinación de muros de piedra. Muros de adobe. Estos repellados es para poner ahí un azulejo. Y aquí es el paso. Está bien. Una muñezada. Está bien. Estabamos en ese alcance. Gracias.